bien saludos estamos reportando el día de hoy 1 de septiembre del 2023 esta propiedad son dos 2.3 manzanas pueden darse cuenta y que tenemos una plataforma bastante grande una bodega también hecha aquí en sanarate kilómetro 95 si no estoy mal tiene suficiente espacio al frente de la carretera tenemos 2.3 manzanas puede solicitar la información al interno estamos a la orden que tengan un excelente día muchas bendiciones